Bien amigos, pues habiendo disfrutado el año nuevo, la luna chino, o sea el comienzo del año nuevo y también la lunación, la nueva lunación en acuario, el viernes va a amanecer ya avanzada la luna hacia el 20 grados y suceden dos cosas muy importantes. La primera es que Venus termina su movimiento de retrogradación y se va a estacionar, se va literalmente a detener en el cielo, no va a avanzar y es el momento de mayor cercanía con Plutón, que ya les he explicado. La luna, perdónenme, Venus, ¿cuándo es todavía Lucifer? Ahorita lo vamos a explicar, pero en esta imagen encontramos que la luna creciente está ahora en signo fijo. Y está hermanándose en 20 grados con 20, 21, 22 y 23 con la acción y el pensamiento, entonces va a permitir mayor movilidad, aprovechémosla porque va a avanzar en ese cuarto del zodíaco. Ya había comenzado a explicar que el día 31, Venus va a alcanzar su punto de mayor detención y que es Lucifer, es decir, que trae la luz de la mañana en todas las culturas, es la portadora de la luz y trae la pasión, los aferos, los amoríos y la creatividad desde el fondo de las entrañas y esa es la gran posibilidad. Si tomamos estos días que han pasado todo este mes de enero como el alimento de la creatividad, vamos a encontrar una gran sublimación de toda esta energía. Pero si quieren, si se esperaron o lograron contenerse y realmente quieren vivir ese amorío, ahora es cuando, de este día del 31 de enero al 5 de febrero, antes de que comience la retrogradación de Mercurio. ¿Por qué? Porque la profunda necesidad de ser amado, que no es ajeno a ningún ser humano, está acrecentado lo más posible en este momento. Y el descenso a esa necesidad, el contacto con ese reconocimiento trae un ímpetu y una, mi maestro decía que traía una impertinencia, una impaciencia de amor muy importante. Así que bueno, si está en su camino, disfrútenlo como sea. Entonces, la segunda cuestión que sucede el 31 es que Mercurio alcanza el último grado de acuario y es cuando la idea ha quedado establecida, la idea ha quedado fija, digamos, en el pensamiento. Y va a cambiar de signo en unos, en el mismo día, probablemente al atardecer entrará al signo de Pisces, con lo que el primero de febrero, el sábado, en la siguiente imagen, van a encontrar que la energía de Pisces se va a enfatizar. Y entonces el sábado sí vamos a estar, por un lado la pasión y la intensidad de Venus y Plutón, en donde, y ahorita voy a decir una serie de posibilidades. Estamos con esa necesidad amorosa que el cielo permita que todos satisfagan esa necesidad de la mejor manera posible. Ese es el regalo. La mente está completamente sensibilizada, chipil, dicen en el norte, sensible y romántica. Y va a alcanzar a Neptuno en los próximos días, en los siguientes tres días. Y va a, la luna está allí, pues, en Pisces. Entonces, bueno, es un día de amoríos y romanticismo brutales. ¿Se acuerdan que les había dicho que había una posibilidad de que esa energía sanara la herida de amor, aunque no dure? Por favor, permítanselo. Bueno, a ver, ¿cómo se puede vivir esto si es que no resulta de una persona? No quiero frustraciones. A ver, Venus puede ser oración a Lakshmi, que es la diosa de la abundancia del amor hindú. Precisamente al planeta Venus. Fotografías, vean en internet, fotografías del planeta de Venus. El chocolate oscuro, es día de comer chocolate oscuro, por supuesto. Las rosas, comprense rosas, coman manzanas. Utilicen artículos de cobre, artículos de cobre, anillos de cobre en el pulgar son importantes. Bailen, contacten con la gracia, hagan yoga, tai chi, pilates. Escuchen música hermosa, hagan trabajos creativos y hagan una profunda limpieza de agua. Es decir, pueden meterse en un baño de tina con agua de rosas, poner velas y hacer una profunda limpieza de su espíritu. Eso también es un regalo muy importante para esta semana. Eso sucede el sábado, así que disfrútenlo, por favor. Al día siguiente, todavía, bueno, es ya el día 2 de febrero, que es domingo, y ese día la luna todavía permanece en Pisces. Ya se encontró o se viajó por la solución. Ahí puse la imagen de la sanación, porque otra vez les quiero volver a enfatizar que Saturno está trayendo esta orden, esta contención. No quiero que se conecten en la frustración de lo que no se puede. Hasta donde el cielo les haya dado, está bien y atesórenlo en su corazón, literal. Y por otro lado, el amor de Júpiter en cáncer, y ahorita voy a decir en dónde está ese crecimiento, porque ahí es un regalo maravilloso y está para todos. Y en el último bloque de hoy les voy a explicar en dónde está el crecimiento y dónde está el regalo. Aquello que va a completar esta profunda sanación, este profundo encuentro con la necesidad de amor. Es la culminación de deseo, de éxito y poder en muchos sentidos. Si se trabajó para ello, va a ser posible. De otra manera, si se los quita, quiere decir, porque no era ya lo correcto. Lo que importa es que afecte esta conciencia de qué es lo que realmente es valioso para ustedes. Es un deseo de ir hacia adelante. No hagan trampa, no corten esquinas, no se vayan por atajos, porque es un momento peligroso. Y se pueden, los amarillos van a ser descubiertos, los fraudes también, los intereses mezquinos también. Así que háganlo, traten de hacerlo todo con conciencia, con claridad, si eso es posible, y con honestidad del corazón, por lo menos. También hay un peligro por una conducta fanática. Y todo mundo tiene que estar de su lado y convencer a todos. No, cada quien tiene que ser lo propio y no se metan en un pleito de poder. Inviten a los otros a trabajar. Ustedes tienen una meta, inviten a los otros y que sea en el mayor beneficio de todos. Durante 32 días ha estado esta oposición Venus, no, perdónenme, Júpiter-Plutón. Y ahorita es la compañía de Venus. Se habrá algunas personas que resuelvan deudas y va a haber una conciencia, hubo y todavía va a persistir esta oposición, 32 días en total, una conciencia de las bendiciones. Por eso es lo que quiero dejarles claro hoy, antes de irme. El día, al día siguiente, que es el lunes, ya la luna va a amanecer en Aries. Entonces, después de este fin de semana de ensueño, en donde se consintieron y aceptaron esta condición amorosa, van a encontrar otra vez que la luna entró en un signo cardinal, en un signo, en Aries, y va a amanecer en 4 grados de Aries en conjunción a Urano. Así que otra vez lo inesperado. Quizá la ruptura, no sé, pero también puede ser una posibilidad, pero también puede ser la libertad, la emoción, el entusiasmo de lo que lograron y se atrevieron a hacer el fin de semana, es cierto. A lo mejor es un poco de cruda. Mi obligación es decirlo como es, así está planteado en el cielo. Y también es un esfuerzo para decir, a ver, ¿cómo puedo regresar a lo familiar? Al espacio donde voy a encontrar el alivio de la tensión, de la frustración, de lo que no está abierto, de lo que ya se superó. Allí van a encontrar que los padres aceptan proteger a sus hijos, regresan a sus hijos y los hijos perdonan a los padres. Si eso es posible, acuérdense que los padres, antes que nada, nos dieron la vida y eso es suficiente razón para agradecerles siempre ese regalo. Lo demás es aceptar que nosotros como hijos somos seres humanos con nuestras fallas y como padres también. Todos somos iguales. Entonces no es de que se perdone a los padres. Eso es demasiada soberbia. El punto es aceptar quienes son solamente desde el amor que nos dieron la vida y fueron nuestro primer amor, como sea que fuere. Y habiendo hecho nuestra tarea de todo el mes, bueno, pues Venus ya el día primero, el día dos, resume su viaje directo y empieza su salida y su alejamiento de Plutón. Ya nos llevó al inframundo, ahora trae la conciencia muy clara de la tarea amorosa que tiene por delante y durante cinco años hasta que regrese otra vez a esta retrogradación, que es muy precisa. Entonces, hasta dentro de ocho años va a encontrar, encontraremos si lo logramos o no. Entonces, el lunes está la luna enfatizando otra vez aquella cruz cardinal que es menos pesada en este momento porque Marte se alejó y no está con la cordura estimada, ¿no? Y vamos ahorita a explicar el martes y el miércoles. No se vayan. Regreso en un momento.